Saludos amigos y amigas del canal Vagando con Antenor. Quiero presentarles una pequeña entrevista que ha sucedido con aquel artista que pegó duro en la década de los 80, creo que también en los 90. Lo voy a ubicar aquí, ahora sí. Estamos hablando de banda blanca. Esa banda era de Honduras porque creo que ya no existe. La banda se ha desintegrado. ¿Qué ha pasado con Pilo Tejada, ese vocalista de la canción Sopa de Caracol y muchas otras canciones que bailó mucha gente, muchas generaciones? Entonces, en este reporte voy a presentarles esta entrevista con Pilo Tejada, que a propósito solo aquí lo tengo, lo están solo entreteniendo, le están haciendo una entrevista y por supuesto que vamos a llevarles esa entrevista bien hermosa de todos los detalles de este destacado artista hondureño. Me encuentro con Pilo Tejada. ¡Tejeda, Tejeda! ¡Tejeda, Tejeda! Bueno, aquí son Tejada y ahí son Tejeda. Pilo fue o es integrante de la banda blanca. Fundador, creador de todas las canciones y aquí estoy ahora que vengo a cantar todas mis canciones en vivo. ¿Dónde nació esa banda? Primero la banda blanca. Bueno, en San Pedro Sula en el año 1973. ¿Todavía existe? Ya la banda se desintegró, ahora he quedado yo solo como Pilo Tejeda y su banda blanca. Hago presentaciones, incluso aquí voy a traer unas presentaciones. ¡Pilo! Con mi banda aquí en Nicaragua, pero es la voz original. Yo compuse Sopa de Caracol, Fiesta, Banana, Oye Este Canto. Todas las canciones que ustedes no han bailado, las vamos a bailar aquí en Nicaragua. What an egg con soup, yuppi pati, yuppi pati. Si tú quieres bailar Sopa de Caracol o aquella otra. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta. Quiero divertirme y olvidarlo todo. Y aquí hay otra, yo tengo una bolita que me toma y me baja. También. Pero esa no es original suya. Es mía, la grabó el grupo Garibaldi después. Oh, bueno. Es que hay esa confusión. Bueno, ok. Sí, pero no, no es de Garibaldi. Pero tenés que ir a pegar a una que es para, bien pegadito en un solo ladrillo. También tengo otra. Una para bailar en un solo ladrillo. Imágenes. Imágenes que llevo prendidas en mi corazón. Hombre. Y cada vez que yo te sueño. ¿Y cuántas canciones tiene usted? Un montón, he hecho un montón y ahorita está sacando lo nuevo que está en YouTube. Usted lo puede agarrar. Es un popurrí de música folclórica que se llama Sos un Ángel. Y próxima, y tengo también otra que se llama Baila que Baila Así. Son nuevas producciones que ya están en YouTube. ¿Cómo cuántas? ¿Cómo 50 tienen todas las producciones más? Oh, tengo una gran producción. Imaginen que yo estoy grabando desde 1980 más o menos. ¿Cuántas canciones es igual a Nicaragua? ¿Nicaragua quiere bailar? ¿Soma del caracol? ¿Cuántas canciones es igual a Nicaragua? Viajando por todo el mundo. Viajando por todo el mundo. Y ahora estoy en el país más lindo del mundo que se llama Nicaragua. Me siento orgulloso de estar acá. ¿Sabe por qué? Yo vine a Nicaragua como el año 72. Era otra comparado a lo que hoy encuentro. Y estar en este centro de convenciones me hace sentir bueno, orgulloso de ser centroamericano. Pilo, un saludito porque aquí estamos para YouTube y el canal se llama Vagando con Antenor. Vagando es paseando. Ok. Amigos de Nicaragua y del mundo entero, Vagando con Antenor es un honor estar compartiendo con ustedes. Si tú quieres bailar, Vagando con Antenor debes mirar. ¡Huepa! Muchísimas gracias, hermano. Un honor. Ya lo están ahí necesitando. ¡Huepa! ¡Huepa! Este cantante pegó duro en Honduras. Pilo Tejeda es, yo decía Tejada. Para que sepan ustedes de la trayectoria de esos artistas internacionales. Aquellos artistas que pegaron duro en la década de los 80, 90. Inclusive pues en el año 2000, en la década de los 2000. Bueno pues, espero que les haya gustado esta breve entrevista de Pilo Tejada con su banda blanca. ¿Qué sucedió con ella? La banda ya no existe, pero él ha quedado grabando otras canciones y sigue meneando el esqueleto a su edad. Porque seguramente ya tiene más de 70 años, pero sigue disfrutando con su música de su propio país, Catracho, Honduras. Saludos entonces y espero que continúes viendo más videos en Vagando con Antenor.